Un saludo para todos nuestros televidentes y la Fiscalía General de la Nación. Dispondrá de 8.000 investigadores y 1.000 fiscales, quienes estarán en los distintos puntos de votación del país. Adicionalmente, el ente acusador prestará atención especializada en 1.100 puntos de votación, donde se ha presentado posible trasumancia electoral. Incluidas muchas cédulas. En el 2015, hemos impulsado 916 investigaciones por delitos electorales así. Fraude en inscripción de cédulas por trasumancia, 515 investigaciones, por corrupción del sufragante, o sea, con proa de votos, 127 investigaciones, por constreñimiento al sufragante, presiones con programas sociales, 84 investigaciones y por ocultamiento y retención de cédulas, 55 investigaciones. La Fiscalía General de la Nación ha logrado la captura de más de 50 candidatos a la Alcaldía por delitos de trasumancia, delitos comunes y por tener vínculos con bandas criminales. Adicionalmente, según el comparativo que hizo el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en el 2011 se expidió una orden de captura por delitos electorales. Y en lo que lleva corrido del 2015, ya van más de 30 por delitos electorales. Desde Bogotá, informó Paula Bolívar. Continúen ustedes con más información.